hola amigos espero que estéis bien y que dios os bendiga fuertemente hoy os presento un vídeo en el que trataré de hablaros de los cinco errores que solemos cometer los principiantes novatos en esto de la acuariofilia error número 1 no ciclar el acuario tienes que esperar un mes con el filtro encendido para ciclar tu acuario armarte de paciencia cosa indispensable para este hobby ahora no pero pronto recordarás esto o abandonarás prontamente tu acuario y este hobby en caso de que no quieras esperar pide agua y material filtrante de un acuario que ya esté ciclado pero debes tener paciencia para el crecimiento de las plantas alga etc acuariofilia igual a paciencia 2 grabas de colores hay una gran gama de grabas de colores en el mercado si es así es porque se venden pero tu amigo mío ya que ves este vídeo debes saber que si metes y grava de color tus peces no se sentirán cómodos lo que más se asemeje a la naturaleza es lo mejor que puedes ofrecer a tus peces también debes de saber que este tipo de grava suelta componentes tóxicos que tiñen el agua y a su vez son dañinos directamente para tus peces aparte con el tiempo desearás no haberla tenido nunca y quedarás cambiarla para que tu acuario sea así como un cachito de río en tu casa error número 3 rebujina de peces llegar a una tienda de primeras y elegir peces según su color y apariencia física sin tener conocimientos previos de qué peces puedes tener en tu acuario con x litros y qué peces entre ellos son políticamente correcto mantener sin que fallezcan o bien por incompatibilidad o agresividad es un gran error el dependiente en el 90% de los casos quiere venderte todo lo que tiene en su tienda y claro no va a poner ningún impedimento a la hora de que elijas un pez de cada especie que allí tiene mejor estudia por tu cuenta en foros google qué peces puedes mantener y elige una o dos especies según litros etcétera para empezar 4 filtro solo con esponja hay casos en los que dependiendo de qué filtros estos suelen traer solo la esponja un error sería dejarle solo la esponja sin añadirle material biológico ya sean canutillos como así otro material para este fin se conoce que las bacterias nitrificantes también se pueden encontrar en nuestras esponjas así como en la grava y nuestra agua pero ni de lejos encontraríamos una población tan abundante como por ejemplo en los canutillos de cerámica error número 5 super población a veces los novatos queremos tener muchos peces pero que muchos muchos en poco espacio entonces super poblamos y encontramos problemas como deciclados y una muy mala calidad del agua teniendo unos parámetros insostenibles podríamos guiarnos por el famoso un centímetro de pez por cada litro de agua pero litros reales quitándole grava plantas etcétera a tu acuario con esa regla para empezar nos puede bastar pues hasta aquí este vídeo hay muchos más errores por supuesto yo diría que cientos pero iremos poco a poco en los siguientes vídeos espero os haya gustado y hasta el siguiente os recuerdo que se podéis suscribir gratuitamente si no lo estáis dadle a like que tampoco cuesta nada y nada más amigos un fuerte abrazo y que dios os bendiga a todos